Hola, supervivientes, capítulo 7. Aquí estamos con Sardi. Lo de quemarlos estoy colocando. Jimmy Toc, a la hora de colocarlas. Vale, mira, me dice... Mira, me dice el del Germán. Lo dice... Bueno, ahora usa el traductor o habla español. Está... Dice, está bien. Déjanos en paz. No queremos ningún estrés. ¿Te ha dicho eso? Sí. Pero, ¿y en qué momento tú le has causado algún tipo de estrés a esta gente, que son gilipollas? No lo sé. Yo no me he pegado con nadie y no me he cruzado con nadie. Oye, con el único que me he cruzado es ayer que estaba yo sentado y pasó por delante. Yo estaba ahí sentado delante de la puerta de la base. Ni me he pegado con nadie, ni me he cruzado con nadie. Y el pacifismo, no sé, chicos. Cosas muy raras. A lo mejor has visto que estamos adquiriendo aquí una base y que somos tres. Ahora has dicho, quiero broncar al vecino de aquí arriba. Es que estamos rodeados. Tenemos uno arriba y dos a cada lado. Sí, sí. Estamos rodeadís. Ah, he hecho una picefactoría. No sé si la has visto aquí en el río. Sí, sí, sí. La puta madre. A pichitos. Me he cargado la mesa de la armadura. ¿La has cargado? No, el ármero está aquí. Pero me he cargado la mesa del curtidor. Me tienes esclavizado aquí picando. Me tienes que llevar a la taberna de Conan a una cervecita o algo. ¿Verdad? No, 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 no. Que te lleno. Un hombre ca***. Ay, Dios mío. No, me estoy muriendo de hambre. Come, tía pedorra. Come, que te mueres. Esta dieta no come. Se va a morir. Me ha responido a un pedrusco en toda la cara. He ganado un nivel. Sí, ya las cositas. No, vamos ya aquí dentro. Repartición de... Hola, Duca. ¿Qué tal, mi niño? Qué flow tengo al andar cuando voy a cargar de peso. Todas las tías, madre mía. Mira qué flow tengo. Mira qué flow. Ahora ya donde me he puesto la caja de... Pues yo muy bien, Duca. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Te han hecho ya las pruebas? ¿Sabes algo? He hecho ya las pruebas. Dime que te mandan pa' casita. Abre puertas ahora, no te preocupes. ¿Las gachas estropeadas las usas pa' algo o las tiro? Tíralas, tíralas. Te voy a tocar poner el cartel de las puertas. No sé por dónde salí. Salto al muro. Ahora mismo lo más práctico. Sí, sí. No encuentro el caballo. Estoy volviéndolo. Ay, ya lo veo. Me ha tocado subirme de pie encima la valla pa' mirar dónde está el caballo, ¿eh? Sí, ¿o qué? Bueno, no tengo a pintar rayas de colores. Ah, de momento hemos comprobado que a los árboles les ganan. Sí. Piedra y pintura. Parece que vos era Lorentino Pérez Sena en el Amazonas. Tengo un poco dragado ese. Hay que ir a hacerse de la religión de ser pa' el antídoto de los... Sí, muy necesario. Porque el veneno está muy roto. Ay, marameva, marameva. Eh, un tío, un tío. Un tío. Hay un tío aquí fuera. ¿Te está atacando? No, no, pasa. Está andando por él. Me ha saludado. Me ha hecho una reverencia. Bien, bien. ¿Te gusta? Que me aplaudes. Qué bueno eres, chaval. Ya sabía yo que te molaba. Ah, le pido a usted su camino. Que te voy a dar con tola. Te va pa' allá, pa' su casa. El de frente, el del otro lado del río. ¿Sí? Bueno, pacifista también. Peta a las mujeres. Claro, es que está ahí el concauen. No lo puedes arrastrar como el arco, ¿no? No. Podría haber... Sí. Le podría haber pedido un esclavo gratis. Son de poder femenino. Igual me regaló un esclavo. Oye, insinúmate ahí. ¿Has visto la de una calavera que tenemos al otro lado del río, no? Sí. Sí, para subir PX, cojonudo. Sí, ya me lo que retro viaje. Estás cargando. La verdad es que está quedando muy chula, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí, sí, me gusta. Es que como estoy acostumbrado en las casas de cubo... Hoy capítulo entretenido, ¿eh? Uno farmeando, el otro construyendo. Hoy no hay acción. No. Ahí es... Sabes que me he perdido. Pone carteles de indicadores. Salida. Ya. Voy a poner, aunque sea el marco de la puerta de otro material. Vámonos, caballos. ¿Cómo te voy a llamar? Caballo. ¿Te voy a llamar caballo? Procinante. Lucas, estás por ahí. Hola, Anito. ¿Cómo estás, tío? ¿Esto es lo que ha cambiado esto, Anito? En un momentito. ¿Alguna perspectiva ahora desde fuera? Camino oscuro. ¿Cómo se ve desde aquí? ¿Tú la chula? ¿Tú la chula? Ahí la tienes. Perímetro exterior. Tengo que terminar eso. ¡Maldita noche! Ahora se hace de día. Para que la veas guay. La noche de este juego... ¿Sí o qué? Hostia, no me he dado cuenta si me ha roto la antorcha. ¡Dios! La mitad de la vida ahí cayéndome. Voy a hacer unas cosillas mientras no se hace de noche. Mientras no se hace de día, perdón. Cuando sea de día, pues vuelvo a salir. Anito, no te preocupes. ¡Anito! Sí, ya seré un pelín más. Amorrocinante. Vamos para casa. Va a descargar. No, no. Me ha tirado. Me cago. ¿Te ha tirado? Me odia el juego este. Este servidor me odia. Ya te digo, ¿eh? Si estoy acabando con todos los árboles, lo voy a tirar a este tío fuera. Me marca nivel 60. Mentiroso. Vale, Luca. Que me tienes que contar. A ver, ¿qué tal vas? Te han hecho pruebas. Me coloco ahí abajo, hija de puta. No me lo puedo creer. He vuelto a la primera. Ay, qué bien. Me quiere, me quiere. Servidor vuelo. Ah, vale, claro. Que cuando me tiras que... Cojono todo esto, es que llevan toda la semana mi mujer con un catarro. Que flipas y no me he tocado nada. O sea, no, no. Igual. Los mismos juntos, le doy besos igual. Te voy a pegar igual. Tengo que morir. Ha tenido suerte porque... Que tenga miedo a morir que no lo haga. Ha tenido suerte. Mi hija lo trajo hace un par de semanas. Colegio me lo pegó a mi, a su madre, a todo el mundo. Hostia puta. Creo que ahora ya se lo suficientemente de día. Mito. Yo creo que ahora ya lo vas a poder ver. Voy a llenar el secador. ¿Hago madera seca? Voy a llenar el secador de madera. Sí, sí, sí. A ver, estamos, Anito, dentro. En los hornos se está forjando ya lo que es hierro, o sea, acero endurecido y ladrillo endurecido. Pero yo siempre los esqueletos los hago de material burdo por si tengo que derruir. Es verdad, muy bonita, pero yo necesito un plano, ¿eh? Yo he vuelto otra vez al mismo sitio. He salido por una puerta y he vuelto a los hornos otra vez. Hostia puta. En el sentido de la orientación tengo. Corrada número dos. No, no, esos tirones, no, no me metas tirones. Tirones malos. Aquí estoy, lo encontré, ventanas de barco. Cuando esté todo con material chulo. ¿Sabes cómo se llama? Momento, libro gordo le petece. ¿Tú sabes cómo se llaman esas ventanas de barco? No. Ojos de buey. Únicamente, dices. Ah, bueno, sí, ojo de buey, claro. Sí, señor. Sí, no hace falta, o sea, tú puedes ir cambiando lo que es las estructuras. O sea, tú coges ahora una estructura mejor, la pones encima y te la sustituyes simplemente. Pedra carallo. Pedra carallo. Pachas manchegas que ricas. Ahí con sus torrenos. Ya ves. Putos gordos. Siempre pensando en comer. Lo que es importante, Anito, es que ya ahí no entran. Ahí no entra nadie. Es inexpugnable ahora mismo. ¿No entro yo? Ahora mismo es inexpugnable. Tengo que mirar a ver si puedo hacer ya el puente. Cimiento. Me ha puesto un cimiento este tío. No, 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 no. ¿Ha puesto cepos ese tío ahí? Qué cabrón, ¿no? Ha puesto aquí pegados a la pared del arroxto cepos de esos de oso grandes. Pues te cuidado. No voy a acabar en... A ver, si los puedo romper, ¿se los rompo? Dale caña. Se los voy a romper. Ah, no me deja ahora romper. Ahora me deja cerrarlos, pero se vuelven a romper. ¿No me deja romperlos? Ah, porque si no sé el horario, ¿no? Puede ser por el horario, sí. Joder. Están puestos a mala hostia, ¿eh? Sí, sí. Están puestos a mala hostia si están ahí al lado, ¿eh? ¿En serio? Aquí es la subidita esta donde empieza la nieve. Aquí es la... Un burrino el tío. Ha puesto unos cepos ahí. ¿En qué cabrón? De cada uno... De cada diez que coloco bien, conozco algunos random por ahí abajo. En el sótano secuestrador ese que tienes ahí secuestrado al lobo ya. Esto va a cruzar el río para ir a por arriba. Fíjate que vas por aquí tranquilamente cogiendo piedra y desforzando el Amazonas y pillas un cepo, ¿eh? Pues ya te ha hecho el día. Ah, pues vamos a cruzar el río. No nos queda árboles aquí. Y de paso me cargo. No tengo un cuchillo de piel. Macon. Hola, buenas. Macon. Hola, buenas. Ya empezó el tercer capítulo, ¿no? No, todavía no. Pero ya estamos preparándonos para ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Toma. Toma ahí. Lo van a avisar. Lo tienen que anunciar en breve, ¿eh? Voy a hacer un bocadillo de venado, tío. Lo que se me rebota. Se pone chulo. Sí, pero no poco más. Tardará un día más. Ya hay dos cadáveres, tío. Qué bugueado está esto, tío. He matado un venado de estos y me aparecen dos cadáveres. A ver si arreglarla. ¿Cómo lo ves? Dos cadáveres, tú. Por el precio de uno. Vi tu vídeo de esclavos muy útil. Muchas gracias, tío. Gracias por el comentario. Sobre todo, que os va a acamparar. No subir por subir. Gracias, tío. Yo te conocí gracias a ese vídeo. ¿Sí? Porque estaba buscando información de... Porque me había comentado que habían nerfeado a los esclavos. Digo, voy a buscar información de los esclavos en YouTube y tal. A ver qué está de moda. ¿Visteis en la búsqueda? Voy a mover. Sobre todo eso, que os sea útil, tío. Que os podáis usar. Es lo que mola. Muchísimas gracias, Hakon. Muchísimas gracias, Sardi. De nada, gracias a ti. Nosotros le ayudan un montón. Porque yo me quedé que estaba de moda el... El Teimos. El Teimos y el Lian, tropeado. Ahora les dice que estaban más puestos solo de reliquias. Los cazadores de reliquias. Y los de la purga, como siempre. Aunque los han bajado también de nivel. Sí, siguen estando bien. Los cazadores de reliquias ahora también me parece que están mandando bastante guay. Sí, sí. Eso te lo he dicho yo. Que según dicen, son los que están ahora bastante bien. Los que estaban también muy bien, que también los han tocado, son los... El Aprendiz que salía en el volcán. Sí. Que salía en un... Uno que era... El nombre era Aprendiz. Sí, sí. Lo sé. Es esta... Sí, pues lo han tocado también. ¿Sí? Lo han bajado. Hostia. La han bajado. Sí. ¡Nerciadus! Lo han estropiciado. ¿La carne bisal cura más que las gachas? No. La carne bisal lo que te proporciona es más posibilidades de que lo que estés tameando dentro de un corral te salga legendario. O sea, te salga gordito. Pero es lo único. Sí, pero depende el bicho, ¿eh? Depende. Pues a los dientes de sable, para que te salga colosal, tienes que darle. La comida está hecha con la flor de lébano esa, la que da la mazmorra del hombre lobo. ¿Cómo se llama la flor? Y carne... Y carne... Y hecha con carne de cerdo. Haces un plato, una comida que es con carne de cerdo y esa flor. Te da muchas posibilidades que te salga colosal. Habrá que ir por diente blanco y a la nieve. Sí. Y ya tienes un 50% que te salga colosal. Y ya es blanco. Piedra. Y aquí estamos empezando pues la base, la estructura de la base. Ya va teniendo una pinta interesante. Buscar piedra. ¡Piedra! ¡Piedra! Piedra tienes un horno lleno de piedra. Sí, pero no quiero tocarla. Que se vaya rociendo esa, para los ladrillos. Flor de umbría, exacto. Flor de umbría. Exactamente. Correcto. Me ha vuelto a tirar. ¿Es mejor construir en triángulos? Sí y no. A ver, a mí me gusta construir con triángulos porque me gustan las bases circulares. Las estructuras ahí en plan... Lo que pasa es que después te limita mucho a la hora de construir, hacer habitaciones, hacer módulos y tal. A mí que no me pregunten que yo hago cajas de zapatos. Lo sencillo, útil y económico. Y económico, ¿no? Pero no queda mal, ¿eh? Mira. No, no, está guapísimo. Espérate, que estén terminadas bien las torres con el doble muro y todo eso. Falta... Me vale ahora meter aquí un pilar en algún sitio. Me va a tocar las narices aquí. No tiene buena estructura aquí, ni a poquí, ni aquí. Y supongo que es por la falta de cimientos donde está el compae. Hasta que no esté despierto, no pruebo. Tengo que poner los cimientos donde está justo el compae. ¡No! Triángulo. Así que estamos hoy tranquilitos, relajados, construyendo, parmeando. Better. Bueno, esta salera igual aquí. Como tengo que modificar esto, igual va de trama. ¿Es el PVB? Hasta las 11 de la noche. A ver si van a abusar de mi cuerpo. Está por ahí tirado. Pobre. Mira, nosotros tenemos disponibles los materiales. Te enseño. El de naufragio, que es con el que estoy trabajando ahora para gastar poco material. Está este, que es el kitio. El de la frontera. El largociano. El aquilonio. Este, que es muy guapo, el de arena. El de hielo negro. El de piedra reforzada, que también está muy chulo. Madera aislante. Ladrillo. Arenisca. Y llamato también tenemos. Tenemos también vidrio de tormenta. Nemedio. Este está muy chulo. Este es el castillo que tenemos ahí enfrente. Está hecho con este. ¿Cómo es el PvP en este juego? El PvP en este juego puede ser muy tryhard. Este juego en PvP es tryhard, ¿eh? Porque se te pueden destruir bases, todo. O sea, es muy tryhard. El vietnam. El vietnam. El vietnam. El vietnam. El vietnam. Es el último día en este server. A veces es dificultoso, ¿eh? Con el mando a construir, es horrible. Joder. Cuando las tiene colándolas. Estás trabajando. Te coloca todas de la misma manera. Y justo esa te la coloca al revés. Te da una rabia. A mí, por lo menos. Y tú. Pues aquí, por este lado, estamos haciendo lo que es el material para ponerlo todo bonito. Tengo que colocar la cortiduría que me la he cargado. A ver si me acuerdo. Y dudemos. Tienes otro arreglado, ¿eh? Ahí en casa. Si no, que no me falte. Que no me falte la herramienta. Tienes otro arregladito. Sin convenio. Sin nada. Bocadillo. A base de gachas. Que es un tomo pegado, chaval. El oso pega unas hostias que tienen... Vamos. Que quitan el sentido, ¿eh? Sí, pero digo el fantasma que tenemos en casa. Ah, todo es un tomo pegado. ¡Zuto! ¡Zuto! ¡Qué pegazo! Dame tu cuesta. Ya es puto viernes. Está el baul lleno. Ah, tienes experiencia, ¿eh, Anito? Un poquito. Sí, para empezar es mejor. Si eres nuevo es mejor un PvE que un PvP. Porque en PvP la gente... Tienes que estar muy listo y muy preparado para eso. Para empezar, si queréis jugar un PvP, el primer consejo que os doy es que en tres días tenéis que ser nivel 6. Y menos PvP. Porque si no, nos van a violear. Vamos. Claro. Tengo que tener en cuenta que lo que estoy haciendo yo no podrían hacerlo. No. No podrían estar ahí tranquilamente, farmeando. Que va, que va. Olvídate. Has visto muchos vídeos. Pero bueno, pero los vídeos también ayudan, ¿sabes? A ser mejor. Voy a robar este cofre. Y lo voy a llenar de res... No tengo muy claro cómo hacer el acceso a las torres. ¿Qué me invento? Ay, mi espaldita. En dos días a 60. Hostia, ¿qué hiciste, tío? ¿Vas a subir en dos días a 60? Sí, tengo muchísima paciencia. Es un tío muy paciente. Es un tío muy, muy paciente. Piedra. Vamos a construir aquí un puente elevadizo. Que pase a través del río. Chulo. Puentecito. Ya, pero mola, que te cagas. Pa' aparentar, ¿no? A los vecinos, ¿no? Pa' aparentar. Bueno, ya ves tú. El otro, ¿hay visto por ahí puentes elevadizos puestos sobre la tierra directamente? Si el río no cubre, llega a la cintura. Ni eso, a la rodilla. No llega ni eso, ni eso. Yo voy en plan económico por el tema del ar. Yo contra menos gasto y menos grande sea la cosa. Ya, pero esto es el cone ahí. Todas las florituras estas. Se farmea material en cero coma. Ay, no pide mucho, porque no me acuerdo muy bien, pero en Arca, para hacer una pared de metal, perdió un montón de cosas, tío. Entre el cemento, las barras de metal, no me acuerdo qué más. Pero perdió una cantidad exagerada para cada pared. ¿Sí o qué? Lo pasaba esto, una barbaridad farmeando para hacer un cubito. Ya te digo, yo he sido de intentar jugar al Arca, pero es que no me gusta nada el motor gráfico que tiene, tío. O sea, me raya muchísimo. O sea, que este tiene más fallitos, pero está muy bien. Eh, jefe, ¿nos ha salido un árbol? Ay, ¿sí? ¿Salió un árbol aquí? ¿Dónde está la forja? No, dos, dos. Mira, voy a picarlo sin salir. La voy a dejar para que... ¿Dónde? No los veo. ¿No los ves? No, a mí no me sale. Mira, donde estoy yo, aquí hay un árbol. Me se me sale. A mí no me sale, tío. Y el otro está al lado del Orga, donde está lo de la nariz. Esta es medio buf, esta es medio buf, está claro. Esas son las gachas que le has hecho alguna zeta rara, ¿eh? Algo le has hecho a las gachas y te has quedado ahí. Estabas teniendo buena pinta, ¿eh? Puertas número uno de Ronea. Puertas... Ah, voy a vaciar. Estaba cogiendo un cofre. No, estamos hablando por party de Xbox. ¡Salud! ¡Joder! ¡Ay, Dios! A ver. Ya empieza la alergia, macho. Empieza el calorcito un poquito ya automáticamente. Ay, mira qué esquina más chula de marco. Te ha quedado muy chula la esquina de la marco. ¿Has hecho una esquinita, un recunchito para ello o qué? No, tú. La has hecho tú, yo no he hecho nada. Ah, sí. He puesto ahí las cosas juntas, simplemente. Chula. Te ha quedado chula ahí. El puto árbol justo en... Hombre, si esto lo hago así, con doble. Voy a probar si me convence. Luego lo... Ay, espérate que me está mandando un mensaje el florista. Mis crisantemos vienen en camino. Hola, es que esta racista más mona. Está muy bien tener un perímetro elevado alrededor de la base para poder pichear. Es fundamental, ¿eh? ¿Dónde has puesto lo de las pieles? Eh, no lo he puesto todavía. Voy a crearlo ahora. No. De hecho, así. Llevo todo encima, tío. Pero como llevo exceso de carga, me da un poquito igual. Pero llevo todo, todo, todo encima, tío. Huesos, voy abajo. Todo uno, tío. Madre mía, el perímetro que tiene esto, señores. Cura. Yo tengo mis audífonos de celular. Pero no puedo hablar, solo escucho. Ah, concones, claro. Claro. Yo tengo lo que es... A ver, en el micro este tengo integrado el micrófono de la... Además de escucharme por aquí, pues aquí el compi. Problemas. Intenta. Ay. El micrófono que tengo tiene una salida auxiliar para conectar lo que es el auricular de la Xbox para que además de mandar la señal, lo que es al OBS y a vosotros, pues se la mande a la party. Si no es un follo mandar con 20 micrófonos. Aquí podemos hacer así. Y aquí tenemos un acceso a la planta de abajo. Y ahora se lo cierro. Vale. Yo creo que ya la tengo. ¿Tiene buena pinta o no tiene buena pinta? Y para terminar lo que es la parte de arriba, para que no quede así tan fea. Problema. Perfecto. Y si vas para arriba... Si pongo aquí una pared me va a molestar. No. Me encanta tener estos pasillos para esconderte, son geniales. No puedo ir a entrar. No me asustes, eh. ¿En serio? Qué puta. Pedazo de cacho de trozo de bases. Ahora, en un momentito, haré una pausita. Y de... Bueno, pausita de dos minutos. Pero tengo que hacer una parada. Técnica. Y es lo que hay. Hola, señor Sardi. Voy a terminar aquí. Nada. Tenemos aquí a media. No, no, no. Nada. Tranqui. Hola, Tino Boluca. ¿Cómo estás? Escucha, ¿te han hecho pruebas ya o qué? ¿Sabes algo? Tiene que ver que me faltan estas dos solo. ¿Eh? ¿Sí o qué? Te he vuelto a sacar. Es tarde ya, ¿no? Para cambiar de servidor es tarde, ¿no? Para las máquinas. No construyan más. No construyan más. ¡Alto! ¡Alto! Para la rotativa. Ahí me tiró el otro día dos o tres veces, pero no me ha vuelto a tirar, ¿eh? Pues yo... Habré jugado desde el otro día... Hoy es el día que va a ser jugado. A las cuatro o cinco horas. Esta tarde sí que está luciendo esto. Pero joder. Ahora sí. Yo creo que es lo que dijiste tú. Ya que contra más gente entra al server... Cuanto más esté petado, peor. Puede ser. Voy a ir a jugar al que tengo la tetona del petón, pero el que es la canción de memoria. Hombre, he vuelto. He vuelto. Voy a quedarme quieto un rato, que se estabilice. Bueno, pues se ha quedado vuelto. ¡Va, yo un poquito! Espera, que me están llamando. Lo he dicho. Voy a hacer una pausita. Pero os dejo aquí con el señor Sardi. Vengo nada, ¿eh? No tardo a nada. No, no, no. Que me da vergüenza, ¿no? Ya estamos aquí. No hemos tardado a nada, ¿eh? Nada de nada. Pues la estructura general de la base. Casi, casi la tenemos, ¿eh? Va a ser que hacerlo todo lo bonita que queramos. Vamos. La estructura, el esqueleto, está ahí. Ya está, señores. Mira que tengo el ascensor. He bajado y he subido las escaleras corriendo. Se me sale ligado. No, estoy acostumbrado. Hace años, macho. No subí. Pero es que vienen ahora todos los putos niños del cole. Y hay una cola para subir. Llevan la ascensora, es pequeñín. ¿Te está gustando entonces, Luca? Está quedando guapísima, dice Luca. Bueno, le voy a poner un doble barandilla por ahí. Para no matarnos y caernos. Tengo que hacer la curtiduría. Que no la hice. Y que me cargué algo más y no me acuerdo. Cuando estaba desmontando, es que no me acuerdo lo que... Aparte de la curtiduría, no me acuerdo lo que me cargó. Así que me digas, has dicho que eras de Valencia, ¿no? ¿Me dices de mí? Sí, sí, de Valencia capital. Bueno, ahora vivo en un pueblo... Qué bien, qué guay. Me encanta el puto monte. Yo tuve suerte porque a poco tiempo de cambiarme de casa vino el rollo de la pandemia, ¿sabes? Y yo prácticamente no he estado encerrado. Yo he estado por aquí, por el campo, rulando. Claro, tío. A mí, ya te digo, si pudiera trabajar o pudiera estar en el campo para... Buah, yo no. La ciudad lo único que mola es porque tienes toda mano, hay una lección a internet, y movías así, pero el resto es... Sí, correcto. El resto es mucho mejor calidad de vida, tío, el campo. Pueblecito pequeñito, cuatro vecinos y ya. Yo vivo ocho... Lo malo que hay muchos cotillos. Cuando uno es así, ¿sabes? Los buenos pequeñitos tienen mucho más cotilleo y más... En la ciudad también, ¿eh? En la ciudad, la finca. Yo soy de barrio, toda la vida barrio pesquero de aquí de Valencia. Sí. Y es lo mismo, ¿eh? Vía de la finca, la finca de al lado, todas las vecinas saben quién eres, qué es lo que haces. No tienes vida privada, prácticamente. No, no, que igual. Todo el mundo te conoce, hace cualquier cosa. Ah, pues se lo dirá a tu padre cuando lo vea y tal. Sí, sí, te tiras un pedo y ya está, sabe tu Dios. En ese sentido es igual. Y yo lo bueno que tengo es que estoy a ocho kilómetros. Hostia, hostia. En el campo somos un grupo de chalecitos que hay por aquí, pero estamos a ocho kilómetros de los gajos. Me dice, dice, dice Lucas que él no puede con el olor a coche. Pero, ¿a coche nuevo o cualquier tipo de coche? Yo reconozco que a mí el olor a coche nuevo no me mola. También me da un poco de payado. Por eso normalmente cuando tengo la oportunidad de estrenar coche, lo primero que hago es encenderme un buen canuto. Para ir quitándole... El ambientador de pino. Cargar. Se trata de... Se trata de poner el ambientador de pino. Ah, no, pino, ni pino. Otro tipo de hierba. El pino está sobrevalorado. Yo tengo de fruto del bosque. Ya, ya, ya. Qué bueno. Además hay que llevar siempre un ambientador ahí con forma de hoja de marihuana, ¿sabes? Para que digan, ah, es por esto. Claro, claro. Ya, es por esto. Es por este ambientador. Claro, como ahora hacen muchos productos de esos, ¿no? Que si cerveza, que si no sé qué, que si chicles, que si papa. Yo sí, 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 es del ambientador, señor agente. Sí, sí, sí. Pues yo soy del barrio obrero de Lora Gasoy, la tubo de escape, la maquinaria, la grasa. Sí, sí. Típico Lora de tritos de los parques empresariales. De hecho, mi familia, el mote mío viene por el mote de mi familia. Ah, sí, lo de sardinas. Mi abuelo, mi familia, por parte de padres, toda se dedica a la... Amigo. Ahora ya no. Ahora creo que me queda un tío, un tío creo en Burriana, o un castellón. Creo que me queda un tío ejerciendo. Y mi abuelo pescaba sardinas. Qué bueno. Y le digo, pasó a mi padre. Sí, es que todo tiene un porqué, ¿eh? Yo, por ejemplo, el nombre de Chaviki se lo puse a mi consola hace ocho años, cuando me la regaló mi chica. Me regaló una Xbox Fat. Y ella es Francisca. La mujer se llama Francisca. Pero siempre ha sido la chiqui, la pequeña, de la familia. Es la pequeña de tres hermanos. ¿Cómo la mía? Chiqui, 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 chiqui derivó en Iki. Iki, 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 Iki. Y yo soy Xavi, pues Xavi, a tomar por culo. Así fue el rey. Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Claro, es eso. Que se está pegando la vida padrense el compadre este tuyo, ¿eh? Sí, sí. Se está enterando del trabajo duro. Va a tener que hacer un ere. Ya lo pondremos a burlar ya. De castigo yo quiero una bailarina. He castigado. Tengo que tener una bailarina pagada. En mi pueblo hay el mejor cotillero. Eso sí, la gente siempre habla de ti. Si pasas por el lado y dicen insultos graciosos como mariposa del norte. Esa gente, Luca, pues que Luca tendrá, será femenado o lo que tú quieras. Y la gente le insulta por ello. Ah, vale, vale. Pues ese tipo de gente... Es un insulto. Ese tipo de gente, Luca... La gente que usa las cosas para hacer daño, sinceramente... La gente no entiende que la maldad existe. Merecen morir esa gente. La gente mala. En serio. La gente no... Yo he hablado muchas veces con la gente. Yo no sé por qué. Y la gente no entiende o no quiere entender que la maldad humana existe. Hay gente que es mala. Por naturaleza, sí, sí. Y es mala y... Lo lleva adentro de los genes. Sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo, tío. Hay gente que es mala y es mala por naturaleza y es mala. Es mala y... Punto. Y no puedes hacer nada, ¿eh? Y no puedes hacer nada. Yo me di cuenta de eso con 14 años en mi barrio. Hubo un caso de una persona, una mujer mayor... Aquí no te vamos a colgar a la hoguera. ...de un grupo... De una india, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Y pasó por al lado de... Una gitana, tío. Ya está. Lo pasa al lado. Es una raza como otra persona, ¿no? Ya está. Bueno, es que yo no soy de paños calientes. Había una mujer mirando un escaparate de una tienda y estaba con su carrito, con su bebé, que tendría meses. No sé lo que ve, tendría meses. Pues le dio un escupitajo. De estos de que haces... Te lo cargas, vamos. Sí, de los que cargas. De los que cargas del pecho. Sí, sí. Y se lo tiró al chiquillo dentro del... Me cago en su puta madre. Esta tía es el demonio. Esa mujer es un demonio. Totalmente. Es una persona que tiene maldad. Tiene maldad dentro hoy. Es pura maldad. ¿Qué te ha hecho? Es un bebé. No te ha podido hacer nada en la vida ese... ¿Por qué le haces eso? Yo no sé qué haría si lo hago veo, ¿eh? Yo... Hombre, yo tenía 14... Sí, bueno, con 14 años no tal. Bueno, yo con 15 años tenía el cuerpo que tengo hoy. Yo le he parado la boca. Yo le he abro un calado. Yo, bueno, sí. Yo para eso soy bastante impulsivo, tío. Yo ahí no tengo... No tengo freno. Yo antes... Yo me toqué los cojones y en que esté en la calle, en que esté delante. De quien sea. Ya me di cuenta que existe la... No, yo no tengo frenos, tío. Pierdo los frenos totalmente. Sin explicación ninguna. Porque si eso es un adulto, dice, bueno, igual te ha hecho algo, te ha insultado. Sí, no tiene... Al día anterior o algo. Te entran sus movidas, lo que sea. Al año no llegaba ese niño. Que va, era un bebé. Era un capacito. Ah, vendía dos palmos el bebé. Pobrecito, tío. La gente es mala. No hay que darle más vueltas de rollo a la... Oye, esto está terminado, tío. Falta poner puertecitas por ahí, pero bueno, de momento no las quiero poner para movernos, chachi. Pero vamos a echarle un vistazo desde algún sitio alto. Retiro. A estas horas va como... Era ese tiempo. Casi las ocho ya, joder. ¿Cómo se pasa el tiempo en el Conan, tío? Mira, mira, mira. Mira, el Conan y en el AR y todo. Esto es una otra... Hay que iluminar, evidentemente. Yo he oído antes. Que no se ve por fuera, no se ve nada. O de un chale de aquí al lado, que da por el culo, que es muy oscuro. Estoy consciente, estoy consciente. Ahora voy a ponerle iluminado. Mie, Tucho. Lo que pasa por aquí, por la zona oscura, te sale el oso de repente y ya pasa. La patata... Me explota la patata. Estamos en el nivel 52. Uy, Dios, qué poquito nos falta, eh, para el 60. Yo 35 y un pelín para el 36. Me falta un pelín. Un laberinto de Minotauro. Ores. Sí, salí. Los tirones. No sé a qué me tire. Como mola, cuando coges fibra con la mano, parece que estás haciendo señales con la antorcha. Como caiga en un cepo que este tío la revienta. Podríamos hacer la bisal, que es facilito. Pues sí. Pillamos la... Pues sí, tío. Muy necesaria la antorcha brillante, eh. Para nadar sin... Viendo, vamos. Ese voz es más difícil. Es más complicado pasar el pueblo. Sí. Pero el pueblo por arriba. El pueblo normal es por arriba. ¿Sabes? Por donde está lo que es el... Lo diré. El torreón. El transporte. Eso es. Lo de esta lo que es la piedra de... Facilito, sí. Ese es el primero que hay que hacerse. De hecho, lo que dice esto es muy facilito. Sí, cogesse. Tiene un damín muy bueno. Fácil. Está tiradísimo. No plantea ningún peligro, la verdad. Es de los más fáciles que hay. Bueno, cuando esté por fuera Sardi, pues ya no... ¿Qué me falta? Ah, faltan mantorchiñas. Pues fai ahí antorchiñas. Fai ahí dunas... Unas des antorchiñas. Ahí. Pompí un cepo y lo reviento. La borracha guarda la antorcharía de día. Ah, nivelitos. Vamos. Vamos para arriba. O sea, con los carros... Los ojos de güey, como dice Sardi. Se dan más luminosidad estas torres cuando estemos alrededor. No sé si dejar esto así abierto por detrás para poder subir en un momento dado. Voy a hacerle una visita a mi amigo él. Pero esta noche no estás, ¿no, Sardi? Pues puede ser. Me deja... Bueno, si me deja conectar, lo mejor que puedo hacer es desconectar. Por irnos a hacernos el avisal, tío. Sí, puedo hablar con la jefa. Lo que pasa es que yo ceno tarde, porque mi mujer sale de trabajar a las 10 y me espero a cenar con ella. Entonces cenaré por ahí. Sí, pues como yo entonces. Yo normalmente hasta las 11 y media, 12 no me conecto, ¿eh? Por lo mismo. Pues entonces, sin problema. Entonces sin problema. Voy a cenar con ella y ya se va a dormir. Así nos hacemos el remanente. De la misma me vengo con nivel 60, seguro, ¿eh? Como nos vayamos a hacer el remanente. Sí, nos metemos en la cueva del verdugo y matando arañas y esqueletos sin hacer el jefe, subimos a 60 en un rato, ¿eh? Fuh, ya te digo. Y molaría que nos dropeara la... Si lo matamos, sí. Yo te digo, sin matarlo el jefe... Ya, simplemente con las arañas te refieres. Con las arañas, si lo sé, es que le quiero entrar a... Yo subo aquí como se respanean cada 20 minutos. Te digo, pillo el tal. Se mata el ciervito, media raya blanca. Esperar a que vuelva. Está a acabar de mí el cervo, hasta el pobre, hasta las orejas. Hola, Nito. Estábamos comentando que esta noche, a las 12... Nos vamos a ir a hacer el remanente avisar. Ahora ya tiene otra iluminación. Este es de noche y este es por fuera. Yo creo que ahora se va a ver algo. Sí, no es de noche y ya veo claridad por... Espera, 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 espera. ¡Spectáculos! Ese es el que está aquí, mira. Ese es el boss que está... Y así de paso nos hacemos también el obelisco. El que está aquí. ¿Ves el punto que te he marcado? Y después nos iremos a la cueva del verdugo, que está por aquí. A ver si... Si tengo nivel 60 al llegar allí, me intento hacer el jefe. A ver si me golpea la capucha del verdugo. Hombre, yo creo que entre dos sí que podemos con él. Y con potes. Tenemos potes. Y entre tú y bastante nivel. ¿Y yo? ¿Y armas de acero? Yo creo que sí. Yo creo que sí que no lo hacemos. Puedo hacer las de acero endurecido, si quieres, incluso. Pero bueno, es que no tengo hielo negro, tío. Con las de acero yo creo que vamos. Ah, sí. Ah, ese le saco carnavisal para sacar icor, claro. No te preocupes. ¿Te gusta, Nito? ¿Ves? Ahora sí. Ya con iluminación. No, si vamos a sacar icor de las arañas. Claro. Y ahora, en medio de todo eso, ahí arriba, va a ir otra torre más grande. Va a ir una torre más grande dentro de esas torres de dentro. Lo que pasa es que no la puedo hacer hasta que el Compain no se mueva de donde está. Porque está justo en el centro de la base. Y justo de lo poner hay dos pilares, dos cimientos, donde está él. Si no, no me va a hacer la estructura. No me va a aguantar la estructura cuando llegue arriba. Pero el tejado, si no tienes bien lo que es la base, el tejado muchas veces no te lo deja colocar correctamente. Entonces voy a esperar a que salga de Compain y tiraré lo que es una torre. Ahí en esa torre de arriba, o sea, la parte de abajo, si os fijáis, la parte exterior va a ser para eso, para los esclavos, animales, etc. La parte interior, abajo, es toda la zona de crafteo. Y la torre que voy a subir va a ser la torre de vivienda, ¿vale? Donde vamos a tener, pues, nos... Os dije hace dos días que tenía todo aquí. Inside. Insider. Y esto es lo que es el tema de lo que hice del sótano. Me gusta tenerlo, pues, para tener el loot. Para tener lo que es los excedentes, el hierro, el no sé qué. Y, pues, el almacén. ¿Ves? Aquí. Los cadáveres. Los cadáveres. Aquí es donde quiero hacer lo que es... Tengo que meter estos dos pilares. Estos dos cimientos. Que son lo que aguanta la estructura. Lo que más va a ser aguantar la estructura de la torre de arriba. Pero claro, si está aquí, compaé. El sótano de psicópatas, en serio. Me pone las piedras esas de sacrificio y queda tipo a Marilyn Manson, eso, ¿eh? Hostia, aquí abajo, todo lleno de piedras de sacrificio. Así enciendo un círculo, chaval. Lleno aquí todo esto y lleno de... Tiene veces quejados. Yo tengo un punto de psicópatas de eso. Me gusta, me gusta, me gusta. I like that. Va a estar bien eso. Y aquí, pues eso. Aquí va a ir una torre más grande. La anchura de la torre. Podríamos calcularla. Hay algo no arrocinante que ya vamos a ir. Te fijas que los ponen rojo. Y es precisamente por eso, ¿eh? ¿Ves? Aquí ya, como ya está mejor cimentado, ya lo ponen amarillo. Ahí no me deja colocar ni ese suelo. Soy yo, no la caja de madre. Soy yo el osito fantasma. Esta es la base de la torre de vivienda. Torre, pues, de nuestros aposentos. Por bauda, porquería. Tengo menos equilibrio. No me deja colocarlas por eso. A ver si me deja meter la rueda del dolor para que va adentro. ¿Cuánto vamos a durar en este server? Bueno, pues mira, en este server la intención es pasarnos el juego completo. ¿De acuerdo? Hacer lo que es la serie completa y hacerlo desde donde has visto, desde cero hasta el final. Nos vamos a hacer todo. Todo. Si nos lo hacemos en un mes, pues en un mes. Que nos lo hacemos en tres meses, pues en tres meses. Pero que duro. Que me vaya más lejos, no decir que está demasiado lejos. Y está este puto chisme aquí. Que no sé si es de ellos, de esta gente. Si es de esta gente, podrían venir a por él, tío. El logo. No sé de quién es ese logo. No lo pone, ¿no? No pone el nombre de la tribu ni nada. No, por eso, no sé si es de alguien que estaba aquí y está muerto y está esperando a que se haga de spawn. O si se trata de... ¿En horario PVP, no? No, no si no está con el dueño y nos ataca. Si estuviera conectado, sí, ¿no? Si está en el servidor conectado, sí, ¿no? Sí, si está en el servidor conectado y lo tiene de seguidor. Ah, de seguidor. Si no está de seguidor, ¿no lo pueden matar? No. Pero por una parte me gusta porque no matan. Pero por otra es una putada, sí. Pues me gusta, en el fondo, porque como yo me descuelvo tanto con el servidor y me quedo por ahí descolgado, por lo menos el seguidor no lo mata. Sí, el seguidor no te lo mata. O sea, tú, por ejemplo, estás PVPando, ¿vale? Y de repente, pues, te deslogueas, ¿vale? O sea, se te cae el servidor. Pues, el seguidor te deja de seguir, evidentemente, y se queda ahí. Y aunque el otro quiera matarlo, pues no lo mata, no lo hace nada. ¿Y para los NPCs del juego? Tampoco. Si no te siguen, no le van a hacer nada. Bueno, los NPCs creo que sí te lo pueden matar. Eh, ojito, ojito, ojito. Estoy pensando. Yo es que, ya digo, esta versión no he jugado. Yo, tu VP puro. O no. Pues me alegro, tío. Eso está bien. Porque como me tira tanto, tío, me deje por ahí tirado. Es que no me ha quitado, que no veo. Fuera. Ay, si no lo había visto el puente. Lleando en ello. Voy a verlo, voy a ver. Pero si no, cubre. Oye, yo que sé. A lo mejor viene una crecida, tío. ¿Te imaginas? Ah, vale. La viada, sí. Puede venir, ¿eh? Ahí cierra. Eh, ¿qué es este? Ah, eres tú. Ay, yo te iba a dar con el hacha, ¿eh? Bueno, sí, con el hacha. Tío, el ciervo. No me acordaba de él. Ven aquí. Toma. Toma un azucarillo. Toma una zanahoria. Toma, toma. Toma, que te falta hierro. Toma lenteja. Tío, que se ha mojeado. Cha, ¿qué haces? Acierta. Fija, se lo hile de sandito. Dale. Con el lag parece que está bailando Brickdance y no le pega a la... A tu casa. A dormir. Aparcado. Bueno, son un animalito que está domesticado. Digo, hay un rino aquí que está domesticado. O sea, a lo mejor. Frick. A lo mejor ese lobo es este de aquí, de arriba del reno, ¿eh? Porque tiene nombre... El otro es fuera Loki. El que tenemos en base es Loki. Y este de aquí se llama Frick. Pues habría que preguntarle si los vemos por ahí conectados para que se lo lleven, tío. Otro lobo se llama Rook. ¿Qué será este de aquí? Porque el Frick, ese me suena a mí... Podemos preguntarle, podemos preguntarle. El lobo de rinoceronte. Este no lo quiere. Es más de lobo que de rinoceronte. Los lobos tienen nombre y el rino no. A ver, ¿cómo se llama este lobo? Uy, qué nombre más largo. Ah, no, es un lobo. Uy, es un perro pastoral de magia. ¿Qué guap? Dem, a ver, Demmurchkin. Desmurchkin. Se llama el perro. Ah, no, Demón. Demón. Llamanlo Pepe, Manolo, Juan. Pepe, Manolo, Juan. Pepe, Manolo, Juan. Sí que tiene lobos este tío aquí. Ese lobo es de aquí, tío. Aquí tiene una docena de... Rafner, Rafner. Pues es muy rara. Es de... Es de... Es de un montón de lobe. Aquí hay un cartel. Le ha puesto un cartelito todo. Pobre. Te fallo, ¿no? Te fallo. Wifo. Te fallo, Wifo. A ver si viene Clary por aquí. Que Clary y Isabel Eman. Clarita. Un Crercroft o algo así. Te fallo, Wifo. Un Crercroft o algo así. Hostia. Tengo un follow. Tengo un seguidor. Y buena amiga. Bueno, que la conocí en... Es muy curioso. Bueno, lo conocí y ahora es la... ¿Vale? Pues sea... Es transexual, pero bueno. Ah, muy bien. Pero es una pasada. Me encanta esa chica. Y sabe alemán. Así que si viene por aquí, le preguntame. Vale, perfecto. No sé, tío. Lo último sí que parece alemán. Pero lo primero creo que es inglés. Pues este... No sé qué. Fallow. Pero el otro es... Crercroft o algo así. Una cosa muy rara. Lo siguiente. Vámonos para casa que se ha hecho. No me lo quiere dejar colocar ahí. Joder. No tengo fibra. No puedo reparar. ¿Cómo jode eso cuando estás a oscuras? Ya, tío. Si yo llevaba... Mira qué puentecito más bonito hemos hecho. Y ahora evidentemente habrá que crear un puente elevadizo. Porque si no, esto no vale para nada. Ahora sí se ve. Ahora ves. Desde aquí arriba de la montaña veo la base. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, hombre. Ahora sí. Me ha tocado tirar de mapa. Tengo tantas cosas en el menú que me vuelvo crazy, 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 crazy. Tengo que empezar a descargar mierda, ¿eh? Madre mía. Es que llevo... No sabes lo que llevo encima. Fuerzo que cogí. Si no, le doy al play. A ver si he calculado bien la distancia del puente. Ahora. Es este. Hay que poner letreros en las puertas. Porque desde dentro no sé para dónde sales. Es este de aquí. No, este, ¿no? Este. Y todo, tío. No escuchaba nada. ¿No escuchabas? ¿Se te había oído el sonido o qué? No, no. Sí, sí. Se me había oído. O sea, más raro. Calcula el milímetro, ¿eh? Ya, ¿eh? A ver mus puente, señor. Sí, tú. A ver mus puente, señor. A ver mus puente. Mira, qué guapo. Bueno, esta puerta número 2 equivocada. Señor, como un rey. ¿Es un puente, sí? Qué bonito. Que me implora. No, ya va. Joder. ¿Ya te ha tirado? La matiga. ¡Hombre! ¡Gonzalito! ¿Cómo estás, mi niño? Aquí estamos, tío. Dándole al Conan duramente. ¿Tú qué tal? Qué contento me ponen las visitas de la gente a la que aprecio. Sí, sí. Me encantan las visitas de la gente a la que aprecio. Liándome cuatro ganudos con mi prometida. ¡Olé! Así me gusta. Me cago en Dios. ¿No ves? Toda la buena gente nos conocemos. Toda la buena gente nos conocemos. Sí, bueno. Sí, bueno. Bueno, el otro día me tiraron para atrás. Me dejaron si puedo hacer stream en TikTok. Una semana. Porque estábamos jugando al DayZ y el Aarón estaba enfermo. Y yo le decía todo el rato a Aarón. Aarón, suicida. No voy a repetir a ver si tal. Todo el rato así para que volviera a empezar. Te vívete. Eso es. Acoso. Me he cerrado una semana la cuenta. Se quiere recurrir. Digo, mira, paso. Que os den por culo. Estoy una semana sin hacer el directo en TikTok. Pues que os follen. Es lo que os perdéis. Hasta luego. Dígame, venga, hombre. No me toquéis los cojones. De verdad que nos hemos vuelto más... Bueno, en general... No, es que tienes que mirar el contexto de las cosas, ¿sabes? O sea, perdón. Más de pipi, claro. Correcto. Es igual que cuando dices el nombre del color... Sí, 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 eso es. A tomar por culo. Pero escúchame, que estoy diciéndote de qué color es mi coche. ¿Por qué me jodes? A tomar por culo. Palabra prohibida en Estados Unidos. Palabra prohibidísima, tío. Es una tontería tan grande. Es tan incoherente que dices... Si te estoy diciendo de qué color es mi coche, o mi bicicleta, o mi caballo, o mi barco, pero ¿por qué me tienes que...? O mi alma. No. Es que... Nos hemos vuelto muy repipis, tío. Nos hemos vuelto... No, la gente que es una piel fina, tío, de tres pares de cojones. Hablando en general. Sí, sí, sí. En general, tío, es la gente... Yo he dejado de... Todo el mundo se ofende. He dejado de ir a ver a otros streamers. Porque... Precisamente por eso. Porque después les digo, oye, tío, creo que aquí deberías hacer esto. Luego, como consejo de streamer a streamer, ¿sabes? Bloqueado. Y dices, tú te quedas con una gana diciendo... Pero si te estaba intentando ayudar. Sí, sí. Es igual como decirle a la gente a la vio. Sí, sí. Oye, es que... Pero vamos a ver, muchachos. Pero es verdad. O es verdad. Pero bueno, pues si es verdad, ¿por qué te ofendes? Es que es eso, tío. Es que... Y sobre todo eso, cuando dices verdades. Algo mensaje que me han mandado. No, me has dejado en ridículo delante de la gente. Perdona. El único que está quedando en ridículo eres tú por ti mismo y por tu propio hermano. No porque yo te haya dicho las verdades. Pues igual de lo que hemos hablado antes. No es que tal, pero... Es que eres un... Esto, ¿no? O un xenófobo. O esto, lo otro. Pero escúchame. Es verdad. Esta gente hace... Está. O sea, no me... ¿Dónde está el problema que yo diga que esa gente hace eso? Claro, no hay que darle más vueltas. O sea, hay que... Si es que es verdad, si no me lo puedes negar. Tú cuando hablas obviedades y verdades, nadie te puede decir nada. Otra cosa es que te inventes o... No, pues la gente lo dice, ¿no? Eso lo dice porque eres un racista. Pero, muchachos, ¿tú no has visto nunca que esta gente se dedica a esto, hace esto, hace lo otro? Claro. Es verdad o es mentira. Yo vivo en Vicalvaro, no sé si conoces Madrid. Vicalvaro es un barrio de Madrid y... No, yo conozco... Estoy entre Vallecas y... Entre Vallecas y Coslada. ¿Para qué te hagas una idea? Yo estoy de Madrid, conozco... Hermano de mi mujer, son... Collado Villalba. Collado Villalba. He ido un par de veces. Yo aquí, pues aquí, lo que es en Vicalvaro, ha habido siempre mucho gitano. Y yo lo estoy moviendo, el bloqueo de enfrente. Y sé perfectamente... No, pues sí. Sé perfectamente cómo son y cómo se comportan. Y las que lean a las cuatro de la mañana con peleas y bullas entre ellos. Y las que lean todos los días. ¿Me vas a contar a mí que soy racista? No, no, yo no soy racista. Mi hermana es de color. Yo tengo una hermana mulata. O sea, no me tengo que ir los cojones. ¿Entiendes? Lo que sé que se reconoce es que esa gente no está integrada. Y ya está. Mira, Xavi, fíjate si yo soy... Qué bonito. ¿Vale? Mi mujer es Merchera. Que no sé ni lo que es. Vale, veas tú. Fíjate lo que te digo. Pues es una mezcla de un castellano. Ya ves, vale. Vale, perfecto. ¿Sabes? Entonces, a mí me voy a decir, no, es que tú... Vamos a ver. Tú me decís a mí que yo soy racista. Claro, yo sé de... Aparte es eso. Es que estás hablando con total y absoluta propiedad. O sea, no te estás inventando nada. Y aparte es que yo me he criado con ellos. Yo he ido desde que nací con ellos. ¿Sabes? Yo con 18 años nos íbamos a... De pacetos por ahí y subía al coche. Y lo primero que le decían, las navajas a la... Típico. Eso ahí. Es que es así. Es que es así. Y me puedes decir, no, es un exagerado. No, no, un exagerado no. Claro. Y yo me lo... Ni tú ni nadie me lo vais a negar porque lo he vivido. Exacto. O sea, tú no te puedes negar lo obvio, tío. No me lo puedes negar. Igual no es que se dedican a la droga y tal. Gracias, pues el 80% es así. Y no me lo puedes negar. Y aquí en mi barrio es lo que se dedican. O sea, lo que no es normal es que los vas a aparcar con una furgoneta que tiene 35 años y al lado un BMW Serie 7 nuevo. Mira, en el barrio que yo vivía... Malacatones. Voy a dedicarme a vender malacatones yo. Exacto, los malacatones. Ahí todos son del mercado. Todos son del mercado. Todos tienen una casa de 3. Y lo que dices tú la puertas, Mercedes, BMWs... Y luego la furgoneta, la Ebro del año 89. Oxidad. Ahí va a vender al mercado los malacatones. La DKV. ¿Tú qué tienes? 50 tacos. Sí, 52. Yo tengo 43. Es que a pesar de que tengamos diferencia de edad de 9 años, yo ya me he hecho más a la mentalidad que puede tener Sardi que de un chaval de 20. Y es que es así. Yo he vivido toda la droga en mi barrio. Ya te contaré yo cositas. Mi hermano pequeño cayó de eso. De mí no me puede enseñar nada ni decirme nada. Mi madre cayó de eso. ¿Me lo vas a negar? ¿Me lo vas a negar a mí? ¿Qué me vas a negar? Mi mamá que tengo aquí tatuada, ¿la veis? ¿Veis aquí? Y ella cayó de eso. Con 37 añitos se fue, ¿eh? Con 37 añitos se fue. Mi hermano pequeño se fue con 30 y pocos, pero la mayor parte de la pasada es por eso. Sí, y si al final es lo que tú dices, tío. Entonces a mí no me lo pueden negar. El que dice, no es que las compañías, yo he ido con los mismos que iba mi hermano antes que él, que he ido con los hermanos de los que iba mi hermano. Yo no he fumado, bueno, sí he fumado porros, pero yo no me he metido una raya ni me he pinchado en la vida. Eso de las compañías es tontería. Claro, es una gilipollez. Una cosa no tiene que ver con la otra. Hay que ser lo suficientemente responsable para saber lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, macho. Y no tienes que... Correcto. Que ya fiarte de nadie y fiarte de tú y de tu educación que te den tus papis. Yo creo que es un poco del tema de personalidad. Que no te dejes influenciar por alguien que te diga, no, pero tú tienes el siguiente conocimiento para decirle, pues no. Pues no. ¿Sabes? No me apetece. Pues yo eso no lo voy a probar. Claro. Mira, Sardi, ahora sí que está terminadito, ¿eh? Ahora está bueno. Tiene una pinta de puente colgante desestado. Tiene pinta de puente colgante de eso de... De que está ahí en Santurce, ¿no es? Santurce, justo está el puente colgante en Santurce. Yo estaba con esta conversación la he tenido con mucha gente. Pero ¿cómo puedes hablar así? Yo se lo digo, yo por muy duro que parezca, a mí la gente me ha dicho, hombre, ¿cómo hablas de esa manera? Porque no tienes miedo, porque estás diciendo la verdad y porque te sube la polla lo que pienso de ti. No, pero te digo, yo he dicho a la gente, digo, lo mejor que le puede pasar a una familia que te gracia es que se muera. Es lo mejor. Porque arruina. Mi padre se ha arruinado dos veces por ayudar a mi hermano. Lo ha llevado a aplicación. Hombre, fíjate, una anécdota muy buena para reírte por no llorar. Lo llevamos a un centro de desintoxicación en el país total, que lo llevamos allí. Y solamente a la inscripción ya le costó a mi padre tres... Cagas, de la época. Sí, sí, de la época. Que ahí no son tres millones de dólares. No, no, que va. A la vuelta, claro, pues donde teníamos hambre o teníamos que tomábamos un café o parábamos a comer o a cenar. ¿Tú te puedes creer que cuando llegamos a mi casa ya estaba... ¿Ya había salido y ya estaba allí? Tómate la polla. Había escapar del centro, había robado un coche y del tirón se había hecho por ahí Vascovales. ¡Buah, chaval, qué cojones! ¿Y tu padre qué? Tu padre pobrecito, chaval. Pues nada. La que... La que... La que... De milagro. Tres millones. ¿Veas? Sí, es así. Y por desgracia yo le digo a la gente, ¿no? Lo mejor que puede pasarle... Hombre, ¿cómo dices eso? Tu hermano o en tu caso tu madre o tu... Pues sí, tío, porque es que es el agujero negro de una familia. Es el acabose. Por desgracia. Es el acabose de los acaboses, ¿eh? Tener eso en una familia. Yo lo he vivido con mi padre. Yo me he pasado noches enteras con mi padre en el coche patrullando Valencia buscando a mi hermano. Se lo ves, se lo ves. Y al cogerlo a Cuenca o a una comisaría porque lo han llamado a mi padre a las Cuencas. Con 14 años, mi hermano. En Cuenca. Y no me pueden contar a mí películas de vaqueros. Tiene que ser así, macho. Ya cuando has vivido ciertas experiencias en la vida no... Por eso, ¿no puedes hablar? ¿Es que todos los gitanos... Pues mira, macho. Todos los gitanos, igual que todos los castellanos, no somos... Pero, por desgracia, como es una minoría, tiene un porcentaje muy alto. Los castellanos somos 40 millones en España. Quítanos que hay 2 millones o 1 millón. No se los cabrán. Pero claro, al ser tan pocos, tiene un porcentaje muy alto. Esa es la puta realidad. Yo lo siento, pero yo no puedo cambiar la realidad. Yo iba al colegio con ellos. De 50 que iban al colegio, 40 se dedicaban a los cúpates. Y no estás diciendo mentiras. Estás diciendo cosas que tú has vivido, que tú has visto y que sabes que son así. Pero ya eres malo. Ya eres malo. Yo digo que yo para entrar al colegio me tenía que pegarle la puerta porque todas las mañanas me intentaban atracar. Y yo soy malo porque es la puta realidad, es la puta verdad. Te lo borro de mi memoria o algo. No, no funciona así. Ojalá. Claro. No funciona así. Hay gente que eso, pues... Si no la han visto, vivirás en un barrio. Hay barrios que no han visto nada de esto de lo que estamos hablando nunca. Más que en películas del Vaquilla. El Vaquilla era un... El Vaquilla era un paria. La mía. En mi barrio, si no sé si, hace ya muchos años salió la noticia. Si mataron a un camionero de 20 y tantas puñaladas porque estaba un niño jugando en un descampado y otro pillo con el camión, marcha atrás. Y salieron 5 o 6 de las chabolas y le pegaron. Hasta las mujeres le pinchaban. Que es su ley y ya está. Claro. Y como es su ley y es su ley. Y lo cuentas, eres malo. Y claro, tienes que respetarlo. Y si dices cualquier cosa, eres malo. Pero tú, su ley, lo tienes que respetar. Si dices... Si cuentas la verdad, eres malo. Si cuentas lo que tú has visto... Yo tengo amigos, ¿eh? Y de hecho, mi mujer es media. Que no tengo nada en contra de ellos. Yo tengo amigos y me he ido de fiesta con ellos. Pero claro. Mira, a mí me lo dijo Berlán de Chobar, uno de los mismos. Dice, si es una pelea, en un conflicto entre payos, como llaman ellos. Dice, yo te voy a ayudar. Yo, si tú te pegas con otro payo, me voy a meter contigo y mato. Dice, pero si es una pelea con un gitano... Olvídate. No se meten, ¿eh? Olvídate. No, no, no. Te lo dice bien claro. No, no, no me meto. No, porque ya son clanes. Ya tienen sus rollos. Se matan. Es que es eso. Se dan su ley y se matan. Se matan entre ellos, se matan. Como un gitano le pego a otro gitano. Y más por defender un payo, se tiene que ir del pueblo. Lo expulsan del pueblo. Matan. Eso es totalmente innecesario. A última hora. No te deja entrar, ¿o qué? Sabía yo quito esto. Ponemos. Todo. Recogemos. Ato. Pues listo el puentecito. Muy. Ahora falta el agua. Pues chicos, vamos a ir... Yo por lo menos voy a ir terminando. Voy a colocar aquí el gitano y tal. Y nos vamos a... Os voy a... Con Sardi. Y a ver si está con payo. El remanente. Opa, que ahora hemos hecho planes y el cabrón este dice que no le gusta lo... Chicos, habemos fortaleza, ¿eh? Habemos fortaleza infernal. Habemos fortaleza infernal. Voy a echar un vistazo desde fuera. A ver. Si puedes entrar en nuestro server con level 1, ¿te refieres? Por mi clan. O sea, si te dejo entrar con nivel 1... Anito, te dejo entrar con nivel menos 20, corazón. A mí lo que más me gusta es el nombre de... Juan. Como mi padre. Juan. Qué gilipollas. He tardado como 5 segundos en pillarlo. Ay, que me das lato. Ay, que me das lato. Ay, cabrón. Vente, te protegemos. No te preocupes. Anito, te protegemos. Ay, Dios. Ay, que me va mal. Cabrón. Yo tengo uno muy parecido que me dice que cabrón que eres. Que eres un cabrón. Pero tengo un primo... Bueno, tiene ella un primo que quería caballo. ¿Bledo? Sí. Siempre que nos juntamos y tal, no sé qué. Niños pequeños y tal. Ah, no tal. Pues el primo tiene caballos y no sé qué. Y salta a los peles. Ah, pues a mí me gustan mucho los caballos. Yo siempre lo digo. Mira, como mi hermano. ¡Joder! Madre mía, chaval. ¿Qué cabrón que eres? Madre mía. ¿Ya ves? Pues eso, la gente no lo entiende. No lo entiende. No entiende ese tipo de humor. Ya lo he pasado muy putas con ese rollo. Yo tengo mis derechos ya. Pero he ganado. Pues eso. Tú tienes todo el derecho del mundo a hacer ese tipo de bromasco cosas sobre eso. Me he ganado. No hay nada que... Mi mujer me dice, ¿qué cabrón que eres? Tú no le digas eso a los chiquillos. Que no fuera por estos ratos. Ya te... Y los del bate. No, no puedo poner. Porque esto ya me pasó en otra vez que lo hice así. En el muro. Dentro lo pongo a las puertas. Se lo pones de otro color. Por las verdes. Joder, tía. Si no lo hayamos liado, ¿no? Hostia, ¿qué es? No se distingue la puerta de la pared, ¿no? Ya, de momento... Y encima... Estás con el tuerto del lepanto, ¿eh? ¡Pedecianito! Venga, te esperaremos a las doce. Un sacrificio humano. Por favor. Sí, nosotros también... Bueno, yo por lo menos también. Estamos en contacto. Ahora te meto en el grupito con esta gente. ¡Wow! Con el Aroga y el compa. Vale. Voy a seguir intentando. A ver si entra y lo dejo. Vale, tío. Pues, señoras, señores. Os emplazamos para hoy a las doce. ¿De acuerdo? Que va a ser el capítulo ocho de este server. Server Vanilla. En Xbox. Vamos a estar... Esperemos que pueda conectarse Sardi. Con Anito. Y voy a hablar con compa. A ver si podemos ir los cuatro. Hacernos el remanente avisal. A levear. Y de ahí... A la cueva del verdugo. Y si somos cuatro, tenemos que darle caña al jefe y sacarla a la capucha, sí o sí. Pues el chaval entra con nivel cero y hacemos el remanente. Bueno, ya ves. Va a subir un huevo. Va a subir un huevo. Chicos, Sardi. Os quiero. Un besote. Chao, chao. ¡Oh!